¡Suscríbete al canal! ¡Termino cool! ¡Me voy a morir, gorda! ¡Me voy a morir, gorda! ¡Suscríbete al canal! 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 loco, con los que me acabo de enterar ahorita duña gordo wey, no marico wey marico, 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 sácame de venezuela, babullo marico, marico, que esta pasando marico eh papi, yo hermoso, necesito que el urea de papá hermoso todos los que quedan aquí gordo hermoso, si no el urea yo gorda nooo, porque pone bomba fácil hermoso gorda, es lo que esta pasando también abajo gorda wey, necesito que se pongan pipilas con el nilbón gorda wey, el nilbón gorda de la derecha pa epa que aprenda mi gordo bello, para no meterte con nosotros perro wey, entiende que nosotros somos de uña loca en corto wey wey yo quiero gorda, yo sabes que quiero aumentar gorda, que se le vaya la luz a uno de los dos gorda wey bonito nooo, ya se quedan sin duria papá, duña gordo, se quedan sin duria ya papá en corto wey eh, Zuno papá, Zuno ya no esta con ellos gorda wey, ya no, ya no queda con ellos tus 500 tc la ocupé en mi transfer de, para transferir mi armadura a la nefasto wey, lo siento wey ya deja de dar pena perro wey, deja de dar pena pa así se aguanta acá ese nefastito hermoso wey, no corriendo, como perrita así se aguanta acá ese papacito, para que comprendas y sacando profi y experiencia viejo, así gorda, así de hecho Zuno ya no caja con ellos Zuno ya no caja con ellos, de hecho ya no caja con ellos ya no pueden nada, ya no pueden porque el vato ha estado hablando bien, ha aguantado al caerse, de hecho es el que ha aguantado más es el que ha aguantado más, el que ha aguantado más ya me paso, deja de dar pena papi wey ya hermano wey no joda hermano wey, o sea papi, tu vida, tu vida, tu vida gordo ya es pena wey ya wey si han tenido que mucho pensar en su arriba y lo estás dejando pobreza en el rele eh papi, papi, se lo buscaron gordo wey se lo buscaron de un niño en corte o paduña wey a mi me vale madre wey, la neta wey, si yo me puse mi tiestra wey me encanta wey, la chuto enta a ver, vamos a ponerle, vamos a ponerle uuuh uuuh, nefasto noooos 25 caca experiencia gorda wey noza mano wey, a gusto wey ya viene el otro el caca gorda wey noza mano ya papi, ya defasto gorda wey papi, defasto ya su reto de popa de uña ya te esperalo gorda wey papi wey, ya defastito wey papi wey, ponte pilas gordo wey que se viene su ruña colchita pa de uña wey a mi aguantese a uno wey de unita la capa del colch el colch del colch eh, viejo papa, su no, ya, ya, ya nos casa con el papa hermoso wey, uña es el chivito de la muy gorda en corto wey, como te digo pa, tenemos la combinación del defasto papa en corto wey, de que realmente ya está, ya está un poco cansado wey ya está un poco cansado wey, está un poco cansado la gorda wey, en el defasto pa, tenemos la combinación de uña pa, al rato la muestro este, donde realmente, pues el compa dice gorda wey, que ya, ya, osea que ya papi ya no, ya no, que en este juego no hay amigos gorda wey ignore a gordo wey, de uña pa es que hay que prender a controles eso pa, duña wey, full papa duña wey Vamos a salir No, no me entró, Tonka no me entró papi Si, no, me entre pa' duro wey, corto wey Pa' que due la duda, pasa ahí gorda Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ya mas entran a eso no? Mas entran a eso ya? A poner bombas Ya ni le hacen ya nada Ya el suno y entró con nosotros a hablar gorda wey El otro suje gorda Ya, nos va gorda, hablan bien gorda Hablan bastante bien la verdad Si, es buena onda gorda wey, entro a hablar bien tranquilamente wey Sin gritar, sin nada gordo, todo bien gorda Osea, nos alteró Todo bien gordo, osea, otro tipo Otro tipo de persona wey, nefasto wey No, de hecho me dijo gordo Hablé con unos vatos wey, pero la neta wey, también nefasto wey Si la neta de mi jorvis y le dije Me decido alejarte de ustedes wey Porque realmente, sinceramente, ustedes wey Pues, están problemas con todo el mundo wey Ya los vatos no saben que hacer gorda Ya, 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 ya Cada día están más solos que nunca wey No jodas, ya, cada día están más solitos wey Imagínate que nadie te quiera, nefasto gorda wey Quedó libres uno y el otro gorda yo Ah, pues entró, entró acá gorda wey A pedir culpa wey, este, que realmente Pues, se me calentó Este, hablo con Oni, bueno, hablo aquí En el chat gorda wey, bueno, se mete acá el Discord gorda Y dijo, no, pues este, yo acá gorda me comprometo wey Osea, yo no voy a hacer nada, me calenté wey Por tu chat, que realmente pues este Yo no te diré mierda, pero tienes razón, este Puta chal, wey, que entré mierda, yo me hago que Y además no, y dijo, no, pues yo no comprometo Que no voy a casar con ellos, quien sabe que Si casas con ellos, pues me vas a caer, la 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 Y su nuevo atín es Larry, Kelly, Zuno Y... Este, si, osea El Zuno ya quedó libre gorda, entró a hablar tranquilamente Nos dijo, wey, a ver que hable con ellos wey Pero no, son personas que realmente no van a entender wey Es como si le vas a la pared Son personas que son prepotentes wey Si, no puede, no puede casar Rocha gorda wey, este, puede casarte a este Flincy, puede casar a Relfo, lo que te quiera el gorda wey Pero no puede casar a Relfo Si, este, otra que me gusta bastante Gorda wey, si esta casándome Me esta dando casas, me defiendo, si papá Te defiendo, papá, te defiendo, papá Si, gorda wey, no, Robin Hood No hace nada, papá, Robin Hood no hace nada Ya Robin Hood ya no hace nada, papi, duña wey El que hace todo ese, el, 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 el perdonado, el subordinado wey Solamente palabra pa, palabra La más gorda, solamente palabra pa, salamos bien te digo Gordo, ni prepotente, ni nada wey Todo bien wey, no se le pidieron TC ni nada gorda, simplemente se habló gorda Y punto wey, le dijimos que no pueden casar con sus vatos Y ya, todo bien wey Si wey, es que es impresionante wey, son 1200 wey Y realmente gorda Tiran runas en el piso marico y ve la experiencia que llevo Gordo wey, o sea, no juegan, vente acá ya Uff Nah papi, nah, esto es un juego papi Yo no me voy a tener lego en eso papá, duña O sea, esto es un juego para mi gorda y punto wey Yo no era elena gorda, o sea, para que No se le mueve No se le mueve Y por que me mueve Y los monstruos gordos, los monstruos wey Y los monstruos wey Que esta haciendo wey Que esta haciendo ahora No se le mueve Mira, mira, mira Mira, mira, wey No losierto wey Mira, mira, mira No losinto wey No los半 NA wey Si goi no va Mira,jestan papi Se tapio Se tapio Se a morir No Puta madre, wey ... Si, ya, 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 wey Ya, 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 ya está Ya está full texteando Duña en corto, wey Full texteando Duña a mi team, wey Que no, que no aguanta Que ya dejen al gordo, que quien sabe de qué, wey Y como el vato está quedando sin amigos, ya Ya fue, ya fue Ya fue Duña, wey Dois tirantes Charita